El super orden de los tiburones está conformado por los depredadores que más pavor causan en el ser humano. Existen 375 especies, muchas de las cuales sorprenden por su tamaño. Por eso hoy en Top Max te presentamos… Top 10. Tiburones más grandes del mundo. 10. Tiburón dormilón del Pacífico. Llega a alcanzar los 4.4 metros de longitud. Habita en el Océano Pacífico desde la superficie hasta los 2.000 metros de profundidad. Mientras más cálidas sean las aguas, más abajo habita. En algunas zonas se mantiene en las oscuras profundidades durante el día y emerge de noche. Se mueve muy lentamente, lo que le permite no ser detectado por sus presas. Se alimenta de pulpos, peces y crustáceos, a quienes succiona y despedaza con sus mandíbulas. Debido a que la comida puede escasear en el fondo del océano, puede almacenar un poco en su estómago. A pesar de ser un tiburón, es atacado por las orcas quienes solo se alimentan de su hígado porque el resto de su cuerpo les resulta dañino. ¡Pobrecito! 9. Tiburón Maco También es conocido como marrajo. Puede llegar a medir hasta 4.5 metros de longitud. Habita en todos los océanos, excepto en el Ártico y Antártico, ya que es un pez de aguas cálidas. Se le suele encontrar lejos de las costas entre la superficie y los 150 metros de profundidad. Se alimenta de peces pequeños, delfines, peces espada y hasta pequeños cetáceos a los que ataca mordiéndolos desde abajo, soliendo arrancarles pedazos de los costados y las aletas. ¡Qué cruel! Puede nadar a una velocidad de 18.8 metros por segundo y saltar hasta 9 metros por encima del agua. Es bastante agresivo, ha atacado personas y se han registrado casos en los cuales saltó dentro de las embarcaciones, por lo que ni en un yate se está a salvo de él. 8. Tiburón Martillo Gigante Esta especie se caracteriza por su cabeza en forma de T. Los ojos y orificios nasales están situados en los extremos de la cabeza. De esta forma, con solo ladearse puede ver lo que está situado a sus espaldas. Su dorso es gris o café y su vientre es blanco. Las hembras son más grandes que los machos y llegan a alcanzar una longitud entre 4.8 y 5.5 metros, aunque se han encontrado un ejemplar de 6 metros. Habita en las aguas cercanas a las plataformas continentales y se alimenta de peces y crustáceos. Puede detectar una gota de sangre a un kilómetro y medio de distancia. ¡Prácticamente un vampiro! Los tiburones martillo son solitarios en edad adulta, pero los jóvenes viajan en grupos. Tienen especial predilección por comer rayas, a quienes atacan desde arriba. Las espinas envenenadas no les afectan. Su reproducción es vivípara, a diferencia de sus parientes de otras especies. La caza excesiva y el hecho de que solo se reproduce una vez cada dos años lo ha convertido en una especie en peligro de extinción. 7. Tiburón tigre Recibe su nombre por la serie de rayas oscuras transversales en el dorso que tienden a difuminarse con la edad. El más grande ejemplar hallado medía 5.5 metros de longitud. Habita en aguas tropicales, especialmente en el Pacífico Central. Es un super depredador que puede engullir cualquier cosa, incluyendo objetos fabricados por humanos. Encontrándose hasta una placa de auto en su interior, es considerado una de las especies más peligrosas que, a diferencia del tiburón blanco, no solo muerde al ser humano, sino también se lo come. Sus gruesos dientes con la punta orientada hacia uno de los lados han demostrado ser útiles quebrando superficies duras como caparazones de tortuga. Para el tiburón tigre, romper huesos no es nada. 6. Tiburón boca grande También es conocido como tiburón boca ancha. Alcanza los 5.5 metros de longitud y su boca mide 1.3 metros de ancho. Es una especie muy rara recién descubierta en 1976 en Hawái. No se sabe mucho acerca de sus características debido a que solo han sido vistos 60 ejemplares en un periodo de 40 años. Posee una enorme boca con varias manchas circulares en el labio inferior. Se desplaza por el agua con la boca semiabierta para capturar crustáceos y peces pequeños. Número 5 Tiburón boreal También es llamado tiburón de Groenlandia. Mide entre 5 y 6 metros de longitud. Vive en el noártico, en las costas de Groenlandia e Islandia. Aunque también ha sido visto en Argentina y la Antártida. Puede llegar a profundidades de hasta 2.000 metros. Según un estudio, cada tiburón boreal tiene una esperanza de vida de hasta 400 años, siendo los vertebrados más longevos del mundo. Se toman la vida con calma. Solo crecen un centímetro por año y alcanzan la madurez sexual a los 150 años. También es conocido como el tiburón dormido debido a su extrema lentitud y a su ceguera casi total. A pesar de eso, se alimenta de peces, calamares, focas y morsas. Convive con un crustáceo copépodo de 30 milímetros llamado omatocoita elongata, que se instala en su córnea y se alimenta de esta, causándole la pérdida de visión. Dado que el omatocoita es un organismo bioluminescente, es decir, brilla. Es probable que haya una simbiosis. A cambio de comerse sus ojos, la luz del crustáceo atraería a las presas. Así se explicaría que el tiburón boreal coma animales muy veloces. Además, está dotado de un potente olfato que le permite rastrear su comida a kilómetros de distancia, en especial a los animales terrestres que se quedan atrapados debajo de las capas de hielo. ¡Qué viejo tan sabio! Número 4 Tiburón cañabota gris Mide 4.8 metros de longitud y pesa una tonelada. Aunque se han visto ejemplares de más de 7 metros, habita en las profundidades cálidas y templadas entre los 180 y los 1.100 metros. También es llamado tiburón de las seis branquias, lo cual indica que es una especie bastante primitiva, porque los tiburones modernos solo tienen 5 branquias. Según los científicos, esta especie existe desde el periodo jurásico. Se alimenta de peces y crustáceos, aunque también puede ser carroñero. Posee una fila de afilados dientes en su mandíbula superior y unos mortíferos dientes de seis puntas en la mandíbula inferior que duelen de solo verlos. Número 3 Tiburón blanco El más temido de todos los tiburones puede llegar a medir hasta 7.5 metros de longitud, y si bien hay algunos testimonios que afirman haber visto ejemplares de mayor tamaño, no han sido confirmados. Su mordida es 300 veces superior a la de una mandíbula humana. Sus dientes tienen forma de punta de flecha y bordes aserrados que se van reemplazando continuamente. Posee sorprendentes terminaciones nerviosas en el rostro que le permiten detectar los cambios en el movimiento del agua, y su formidable olfato le avisa de la presencia de moléculas de sangre a kilómetros de distancia. Su piel es blanca en el vientre y gris azulada en el dorso, lo cual le sirve para camuflarse. Visto desde arriba, se confunde con las aguas oscuras y visto desde abajo, se camufla con la claridad de la luz del sol. Habita en la plataforma continental de los mares cálidos donde hay mayor abundancia de alimento. No suele acercarse a la costa a menos que detecte la presencia de focas o pingüinos. Practica la caza de emboscada. Suele situarse por debajo de la presa y arremeter a toda velocidad mordiendo el vientre y sacudiendo su cabeza para sacar la mayor cantidad de carne. Si la víctima es pequeña, la mata al instante y la devora de un bocado. Si es grande, le arranca un pedazo del abdomen y regresa para morder después. Definitivamente nadie quiere estar en su camino. Número 2 Tiburón peregrino Con 10 metros de longitud, se posiciona como el segundo pez más grande del mundo. Pesa 4 toneladas. El equivalente a 6 vacas Holstein y media. Viven en aguas frías entre los 8 y 14 grados centígrados y el plankton es su comida principal. Se alimenta filtrando el agua a través de sus branquias, que son enormes y casi rodean su cabeza. Por eso se le suele ver nadando lentamente con la boca abierta. Sus lóbulos olfatorios lo guían hacia las zonas con mayor alimento. Por lo general, nadan en grupos de 3 o 4 y son bastante amigables con los humanos. Lo que ha facilitado su caza indiscriminada. Y es que de cada tiburón peregrino muerto, se puede extraer una tonelada de carne y 400 litros de aceite. Número 1 Tiburón ballena Es la especie más grande de tiburón. Mide 12 metros de longitud, aunque diversos testimonios no comprobados afirman haber visto ejemplares de 18 metros. Habita en los océanos cálidos a menos de 700 metros de profundidad. El grupo más numeroso habita en las islas filipinas. Su vientre es blanco y su dorso es gris con puntos y rayas blancos que forman un diseño único en cada individuo. Como una gigantesca huella dactilar, es algo lento, alcanzando la modesta velocidad de 5 kilómetros por hora. Su boca mide 1 metro y medio y se alimenta mediante un mecanismo de filtración de agua succionando hasta 1.7 litros por segundo. Una vez lleno, cierra la boca y expulsa el líquido a través de sus branquias. Todo lo que mida más de 2 o 3 milímetros queda atrapado y es engullido. A veces tose para eliminar los restos de comida de sus branquias. Es una especie bastante antigua que habita en el planeta desde hace 60 millones de años y tiene una esperanza de vida de 100 años. A pesar de su tamaño, no representa ningún peligro para el ser humano y es bastante amigable. Ese sí es un buen tiburón. Antes de terminar el top, es momento de hacer una mención honrosa en memoria del tiburón más grande de la historia, el megalodón. Vivió 20 metros de longitud, 7 de altura y vivió hace 2.6 millones de años. Se alimentaba de cetáceos y sus dientes medían 18 centímetros de alto. La fuerza de su mordida era 10 veces más potente que la del tiburón blanco. Lamentablemente, se extinguió cuando las aguas de los océanos se enfriaron y los cetáceos migraron a los polos. A causa de la falta de alimento, los miembros de la especie comenzaron a comerse a sus propias crías causando su desaparición. Si los tiburones más grandes te sorprendieron, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y no olvides descargar esta aplicación, te ayudará a ganar dinero extra y otros regalos. ¡Es gratis! ¡Hasta un próximo video de Top Max!